Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de HOMAX. En esta ocasión presentamos el VXI CEMOT de Octes. Una vez abramos la caja principal, encontraremos dos unidades, cada una con su respectiva identificación. Desglose de piezas. Procedemos a abrir las cajas. En ellas encontraremos la cámara, el conector, el acoplador, la placa de conexión y el sensor VXI. En el sensor retiramos la cubierta. La unidad principal quedará acoplada por dos tornillos. Desajustamos y retiramos. En el interior de la caja encontraremos dos tornillos. Retiraremos el embellecedor de la parte superior. Desajustamos los tornillos, separando la base posterior. Montaje del sensor. El chasis en la parte superior tiene unas ranuras marcadas. Con la ayuda de un destornillador presionaremos para quitar las pestañas. Una vez retiradas las pestañas se pasa el conector a través de estas. Es importante que el conector sobresalga aproximadamente 7 centímetros sobre la base superior. Ya que éste permite la comunicación entre el sensor y la cámara. El extremo del conector que está en el interior de la caja debe conectarse a la placa que hace de interfaz entre la cámara y el sensor. Es importante que toda la instalación se realice sin alimentación. A su vez, con un latiguillo de aproximadamente 10 centímetros, haremos la conexión de la placa interfaz a la unidad principal del sensor. Se pasa el latiguillo por la ranura de la interfaz principal. Se conecta de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Con otro latiguillo de aproximadamente 10 centímetros se pasa a través de la ranura posterior de la caja y se lleva al otro extremo de la interfaz. El mismo nos llevará la alimentación al dispositivo. Una vez finalizada la conexión de la placa procedemos a quitar la cinta posterior y a pegarla en el interior de la caja. Una vez hecho acoplamos la unidad principal. Se ajustan los tornillos. Por último colocaremos la cubierta cerramos la cubierta con el tornillo ubicado en la superficie inferior. Montaje de la cámara El equipo dispone de una ranura para el conector principal. Al levantar la cubierta negra encontraremos una ranura para tarjeta SD y a cada extremo un switch. Tendremos que poner el conector en la ranura correspondiente junto con la base y sus respectivos tornillos. ¡Gracias! 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 Montaremos y acoplaremos con el tornillo que acopla ambas partes. Para finalizar pondremos la tapa embellecedora. Ya tenemos nuestra unidad montada. Aplicación Accederemos a la tienda de aplicaciones Google Play para Android o App Store para Apple y descargaremos la aplicación Octex Vision. Al abrir la aplicación seleccionaremos un nuevo dispositivo. Leeremos el código QR y colocaremos el código de seguridad. Para nuestro caso Android será la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Por último escribiremos el nombre que le vamos a dar a nuestro dispositivo. Una vez agregado tendremos una imagen de 360 grados monitoreando y recibiendo alarmas desde nuestra aplicación Octex y nuestro nuevo sensor CMOD. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!